Bueno, pues nosotros estábamos toda la familia en casa con nuestras camisetas y expectantes de este partido y la verdad es que nos llevamos una alegría inmensa. Pues fue una explosión de alegría tremenda. Toda la familia saltando, cantando, tirándonos por el suelo. Con amigos, con familia, el postpartido fue increíble y bueno, esperemos que este año podamos repetirlo otra vez. El grito de Camacho fue impresionante. Y mi hijo David se le subió encima, pero fuera de sí gritaba campeones, campeones. Como aficionado de la selección española es inolvidable el poder conseguir un mundial con ese gol de Iniesta. Cuando Andrés se sacó la camiseta vimos todos el mensaje que tenía siempre hacia su amigo Harte y que había producido hace poco. Como algo único, algo que creo que movió a todo el país y que nos nos llenó a todos. Lo que hemos tenido la fortuna de defender esta camiseta fue un sueño hecho realidad. Esto para un jugador español es lo más grande que le puede suceder. ¡Vamos a España!